Un total de 39 kilos de supuesta cocaína y cuatro hombres detenidos que se movilizan en una embarcación dejó como resultado una operación de investigación y seguimiento ejecutada por el Ministerio Público y Fuerzas Armadas de Honduras en el departamento de Atlántida. La Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC de Tegucigalpa, coordinó en el Atlántico o en el Caribe hondureño una nube en captación de 39 kilos de supuesta cocaína que eran transportados en una pequeña lancha tripulada por cuatro hombres los cuales fueron detenidos y ya vamos a dar la identidad de ellos. La interceptación de este bote o de esta lancha estuvo a cargo de la Fuerza Naval, la Fuerza Especial Naval por sus siglas FEN luego de información proporcionada por agentes contra el crimen organizado de la ATIC que conocieron del traslado de esta droga desde la mosquita hondureña hasta la ciudad de La Ceiba. Asimismo, por el delito de tráfico de droga en perjuicio del Estado de Honduras los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC realizaron el traslado vía aérea a los sospechosos a la ciudad de Tegucigalpa para ser presentado a la audiencia de declaración de imputado. Por ello fueron requeridos en la cercanía del muelle de cabotaje ayer en horas de la tarde-noche Los tripulantes detenidos son Julio Alberto Álvarez Jiménez, Juan Lorenzo Montero, Ram Bailey Esteban y Fabricio Enrique Soto Reyes quienes serán acusados por la Fiscalía contra el crimen organizado por presunto delito de tráfico de drogas agravado. En lo que va desde el 2022, las autoridades de la seguridad hondureña han incaptado más de 5.000 kilos de cocaína en varias operaciones antidrogas principalmente en el Caribe del país centroamericano. Técnicos en procesamiento de la escena del crimen de la ATIC en la inspección de la lancha encontraron dos fardos y al contabilizarlos se sumaron 39 paquetes en cuya envoltura se encontraron dos imágenes una de una herradura y otra de un caballo. La droga y los detenidos serán trasladados en horas de la tarde de este lunes hacia la capital Tegucigalpa y posteriormente serán presentados ante el juez con jurisdicción nacional. Para Telenoticias, informó a seguir en cámaras Jonathan Ruiz.